El tema de la reunión esta que estamos teniendo es por un tema reiterativo que es la inseguridad en los distintos barrios. Desgraciadamente este barrio hace ya un par de años que venimos viviendo los hechos de inseguridad diariamente, ya no es una vez por mes sino que es diario el tema y a cualquier hora del día. Ayer siete y media de la mañana mi hija salía de casa para ir a su trabajo y un individuo en una moto se le acercó y la llamaba y le tiró el manotazo para rebatarle la cartera. Mi hija gritó, se resistió, salieron dos o tres vecinos y el individuo cuando vio que tanta gente en la calle se retiró con su moto. Anteayer a otro vecino que sí lo alcanzaron a robar. Entonces, ya desgraciadamente no sabemos qué hacer. estamos los vecinos en grupos de whatsapp, estamos viendo de poner alarmas, pero por lo visto no alcanza. entonces, cuando hay un ilícito, llamamos al 911, el patrullero aparece a las dos horas, estamos a la buena de Dios. Entonces, desgraciadamente no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Hay otra señora que la hija ya la robaron un montón de veces. También hay señoras mayores. Entonces, decís, ¿qué hacemos? Veo que los que nos gobiernan, cuando los grandes discursos que hacen, grandilocuentes, lo que menos hablan de la inseguridad. Yo, los años que vivo acá en La Plata, hace 45 años ya que vivo acá en La Plata, vengo del interior de la provincia de Buenos Aires, y siempre he oído, y ahora que vivo en el barrio, siempre escuchaba que de la vía del ferrocarril.